Cerca, cerca de ti Paco España fue pionero en el mundo del transformismo español de finales de la dictadura y el artista transformista más conocido de la transición española. Era canario y ahora un cabaret del siglo XXI nos devuelve al mito. Tenemos a sus estrellas principales en nuestro plato. Bueno, miren estas imágenes. Es de la película Haz la loca, no la guerra. Es una de las películas que protagonizaba nuestro querido Paco España. Con la gente que tiene tanta hipocresía. Es un tema latente que pasa día, día de cada día. Compañía de grandes como Florinda Chico, Máximo Valverde, Antonio Sores e incluso la primera película de Lolita. Pues a mi lado están ya. Les presento, por un lado, a Ignacio Galán. Bienvenido. Gracias. Popularmente conocido como Nacha la Macha. Y a José Carlos Campos, actor y cantante conocidísimo también. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues a ti te va a tocar reproducir un personaje complicado, pero además con una trayectoria muy especial. Un personaje muy difícil, muy complicado, pero a la vez yo me siento en un momento de mi carrera, después de 17 años en los escenarios como transformista, preparado y con la experiencia necesaria para meterme en la piel de Paco. Además que es un sueño, Roberto, porque a mí siempre me han dicho como un piropo, ¿cómo nos recuerdas a Paco España? ¿Cómo nos recuerdas a Paco España? Y eso fue lo que me hizo, uy, pues a lo mejor soy la persona indicada para hacer de Paco España. Qué buena la idea. Y tú, José Carlos, vas a ser un poco como el guionista de este homenaje, porque hay que reconocer, yo que he visto algo del ensayo, para mí es un ensayo merecidísimo. Sí, me toca ser un narrador, pero bueno, no soy un narrador a luz en esta ocasión, sino que me toca ser el demonio, porque represento como esa parte de las sombras de la vida de Paco, que es tan necesaria cuando hay tanta luz y esa tentación, la parte oculta y los demonios de su cabeza. Cuando les plantean, cuando se organiza, porque surge esta idea tuya prácticamente, y bueno, te empiezas a mover, aparece Israel de Claxo Producciones, también el apoyo de otro gran artista, se me olvidó el nombre, Santiago, exacto, y bueno, y ponen en marcha que este espectáculo, este cabaret del siglo XXI, me parece maravilloso, sobre todo porque es dar a conocer a las nuevas generaciones, alguien que abrió muchas puertas. Mira, Roberto, mi idea inicial era tener un piano y yo contando la vida de Paco y cantando, pero claro, esa era mi idea. Yo me puse en contacto con Santiago Escalante, ha hecho un texto impresionante, y luego ya llegó a las manos de Israel, y Israel, ni en nuestros mejores sueños, pensábamos que iba a hacer ese espectáculo. A lo mejor vosotros estáis más acostumbrados a sus producciones y sabéis que es calidad máxima, pero es que con este espectáculo se ha volcado, y entonces hay un lujo de vestuario, de escenografía, técnico, artístico, o sea, que es un lujazo. Además, no van a estar solo ustedes dos, va a haber más. Tenemos a Tracy con nosotros. Lo mismo que el demonio, tenemos al ángel. El ángel, que interpreta al ángel, la parte buena, la luz, y que bueno, entre los dos, pues somos parte del propio Paco España. Como bien dice Nacho, es un lujo estar otra vez en manos... Hombre, yo lo conocía, Paco España, ya en sus últimos coletazos, llamémonos de actuaciones, pero yo no sé si tú luego llegaste a conocer, no sé, Carlos. Yo creo que lo llegué a ver... Tú eres más joven de todos nosotros. Yo creo que lo llegué a ver actuando en el Jumbo, cuando las primeras veces que yo tiraba para abajo, para el sur, en los locales de transformistas, y creo que lo llegué a ver. Era ya quizás una época complicada y difícil para él. Tú sí lo habrás visto sobre los escenarios. Mira, no tuve la suerte de verle actuar, porque yo empecé en el 2003, y justo en el 2003 volvió a Canarias, ya dejó la península. Pero sí tuve la suerte de conocerle en persona. Me lo presentaron y tuve la suerte de decirle que me dedicaba al transformismo, que quería ser un transformista tan famoso como él, y que él para mí era un referente. Entonces tengo esa suerte de haber compartido un poquito con él. Bueno, el estreno, que ya prácticamente tienen el cartel, es el próximo miércoles, el día 3, concretamente... 4, perdón, 4, 5, 6 y 7 en el Teatro Guiriguada, y el próximo día 13 se van a Fuerteventura al Palacio de Congresos y Exposiciones. Yo que he visto algo, les garantizo que puede ser un buen rato, sobre todo porque al principio la familia no se lo tomó bien, pero ahora han ido un poco viendo lo que se va a hacer, ¿no? Hombre, piensa que el eslogan era de gloria de la transición al olvido, vivió como una reina y murió como un por diosero. Entonces es lógico que leas eso y parte de la familia no supiera que íbamos a contar. Yo tuve la suerte de contactar con Ricardo, que es el hijo de Paco, explicárselo y lo han entendido perfectamente, nos han apoyado. De hecho, Ricardo me ha regalado el único vestido que conservaba de su padre, que con él doy comienzo a la función. Es ese vestido que hemos visto durante las imágenes del ensayo. José Carlos, últimamente no para, otro regalito que te da la vida. ¡Qué remedio! Aquí estamos otra vez con Irra trabajando. Quería añadir que además de la propuesta visual y artística que Irra ha cuidado muchísimo, también el espectáculo, aunque andamos también en la parte más profunda y personal de Paco, reivindicamos también la presencia de un artista que fue más que un transformista, fue un artista valiente que se atrevió a mostrarse en épocas en que estaba prohibido y que Franco todavía no estaba criando malvas y que te sometías a que te pudieran apalear por salir vestido de mujer a la calle. Gracias. Pues señores, todavía quedan entradas en el Teatro Guiniguada en 3.es y recuerden que también el Palacio de Formación y Congreso de Fuerteventura de Puerto Rosario el día 13 de noviembre. Chicos, mucha M, que sé que lo van a tener y que será todo un éxito. Enhorabuena. Gracias, Roberto. Y nosotros continuamos. Quédense ahí conmigo porque vamos con... Hasta el lunes, señores. Gracias.